Y en Madrid llovía, pan robó el papel, se comía el gato una vez al mes Vía hacia el cielo y pidió más pan, le paró el abuelo, tienes que escutar Lleve Madrid, trenza y proyectil, el plomo es letal, lo irás venir El pan te llena y te hará durar, el papel mordaz ni lo verás Por eso los hijos no tienen casa, la memoria con insomnio que no duerma jamás Por eso los padres no tienen trabajo, la memoria histórica, encuéntralo ya Cae Extremadura y Trinidad, cien libras de puya y un antifaz La plaza de cuernos fue testigo, de esternones rotos pero no rendidos Paredes de zafra estaban mojadas con la sangre de la libertad 80 años ya, de él no pasarán, vuelven a volar, estigmas sin parar Por eso los hijos tienen hambre, la memoria con insomnio que no duerma jamás Por eso las abuelas no querían banderas, la memoria histórica, encuéntralo ya ¡Gracias! 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 Por eso los hijos tienen hambre, la memoria con insomnio que no duerma jamás Por eso las abuelas no querían banderas, la memoria histórica, encuéntralo ya ¡No olvidas! ¡Encuéntralo ya! ¡No olvidas! ¡Encuéntralo ya! ¡Majestad!